Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Enzo Macarone y esto es PAPCULTURE. Bueno, hace muy poco reaccioné a la canción La Pronoia de Sun Cho Fu. Ahora entendí que pronoia es lo totalmente distinto a la paranoia. Descubrí a este artista que yo sé que en Chile es muy grande, sobre todo en el mundo del rap. Bien, yo mucho del rap latinoamericano no soy conocedor. Sí he escuchado mucho de los raperos clásicos de los 80 y de los 90 como Ram D&C, Eazy-E, toda la crew de N.W.A. Pero bueno, es un rap del viejo, digamos Dr. Dre, Eminem, mucho de lo que suena ahora no lo he escuchado. Así que me gustó muchísimo la canción anterior, la pronoia de Sun Cho Fu. Me gustó muchísimo la métrica, el ritmo, el beat. Me gustó que él haga las voces de la canción, que él cante y que cante tan bien. La letra también me gustó muchísimo. Me parece que es una persona que ha cambiado, le han dado un giro a su vida y eso es muy interesante. Sobre todo después de estar en la fama, de rodearse de un montón de gente que te puede servir, te puede ayudar. Como también te puede llevar a vicios o cosas que sean peligrosas para tu salud o para tu vida o la vida de los demás. Así que me contaron mucho en los comentarios de su historia, de lo que le pasó. Así que agradezco muchísimo que me manden todos esos comentarios porque me ayudan a mí a informarme. Y a la vez todo comentario que ustedes dejen o like o de manera que interactúen con estos videos. Así que estoy muy impresionado y muy curioso de conocer otras canciones de él. También voy a escuchar su trabajo más viejo, pero ahora quiero escuchar esta canción que salió hace muy poco. Hace solo tres semanas. Me la recomendaron, el comentario tuvo bastantes likes. Así que la vamos a escuchar. El usuario que me lo recomendó y que tiene cinco likes es Carlón Zopapo. Me dio mucha risa el nombre. Así que le agradezco a él por esta recomendación. Había otras personas que también me habían recomendado esta misma canción. Así que vamos a escucharlo. Hola amigos, ¿de dónde viene? ¿Eh? ¿De dónde? Pues yo vengo del otro mundo. ¡Sus calles! Me hicieron parte de algo grande Te la puedo afirmar, ven Hay algo más allá Que quiero que vea Me encanta eso. Eso es del rap viejo. Y gracias a mis papas Full respect A cada ser humano del barrio Amigos y hermanos Incluso los cabros que nos chompeamos De todos aprendí algo No puedo olvidarlo Sin ser el del medio Aquí de aquí me sentí mal Es que extraño estar con los velas en la banca Aquí en la fila del banco Repaso cantos que van con Contenido franco Ya lo competimos tanto Lo que por dentro es negro Que te propones contenir los bancos Corazón de indio y campo Somos todos primos hermanos Ya no escribo mambo activo Lipo campo Invocando el hipo más pro Como noble niño El torrepino Por el torbetino Con el objetivo claro Sé qué hacer Impedir calzarro Van Nul No sé qué lo hacer Si el descartable Cárdena André De la quiere vender El pueblo defiende de frente ¿Quién en el canco? Tienen tanto contenido Sus canciones Que es muy difícil Llevarle el paso Porque Tira muchas líneas Perfectamente Compuestas Y Tira muchos Muchos contenidos La voz Hay algo más allá Que quiero que veas Tira muchas líneas El parto pa'l 19, cubrirse los locales Dalí, cago en cuando llueve de la antena al potrero Freestyle forever, por la pasarela me encuentro Supuestro enemigos, que para mí son pana Que recuerdo con cariño, si mantengo el corazón E imaginación del niño, su opus Distintas ratas, pero de la misma alcantarilla Y así más grande se hace el kamehameha El jamelín, que nadie trate manipularte Ya te advertí, que importa que hablen mal Si no saben nada de ti Desde la galería veía el laberín Muy bien, me gustan mucho las referencias a la amistad Sus calles Me hicieron parte de Algo grande Te puedo afirmar Ven, hay algo más allá Que quiero que vea Y bueno, está la base ¿Qué señaló hoy? ¿Mañera criminal? Wow, no me había pensado bailar Oh, se me hizo súper corta la canción Muy bien dirigido también Me gusta mucho su estética Me gusta el trabajo visual también Instrumental, macro D Scratch O sea, el que hace el sonido DJ Transit Muy bueno Saxofón Scratch Ah, pero esto está hecho No tomaron la grabación de otro lugar Mastering La verdad que Impresionante No solo la canción Sino la dedicación Para hacer el videoclip Me gustan muchísimo Las tomas Se nota que está grabado Con una cámara profesional Porque Se puede ver el granito De la película Digamos No parece una cámara Digital Parece una cámara Con película Capaz que está hecho Un efecto De De postproducción Pero se ve muy Muy bien grabado La verdad Y Bueno Siempre hace referencia A Dragon Ball En las canciones Me gustó Todas las referencias Al barrio A A A los Amigos A los cabros Me gustó mucho Cuando dijo Incluso con los que se trompeó Aprendió mucho Y eso es verdad Es algo muy común Si Que uno se pelea Con alguien Hasta Hasta las trompadas Hasta las piñas Si Los Combos Como dicen allá Y Y a veces Con ese Que más te peleaste Con el que te peleaste Alguna vez Termina siendo uno de tus mejores amigos O te llegas a entender mejor Después de eso Digamos Es Es loco Pero es así Si me gustó El comentario que dijo Del barrio Tuve mis amigos De barrio En No en mi ciudad natal Sino cuando iba a visitar a mi padre Andaba con Con chicos de barrio Yo trabajé en construcción Mucho tiempo Trabajé en construcción Con gente muy humilde De Albañil Y Es lindo el barrio Tiene sus cosas Si Nunca estuve en el barrio De De Pistolas De drogas Pero si en el barrio De gente humilde Trabajadora Que se levanta temprano A la mañana Para Morirse de frío De calor Para ir a trabajar duro Y Y sobrevivir Ese barrio Si lo conocí No el barrio Ya más Que tenga que ver Con delincuencia Drogas Eso no lo conocí Si tomar Una cervecita Acá Allá Y después Bueno Cuando fui a Chile También Mis amigos Son Algunos Lo que Los llamarían Flightes Por decirlo así O otros También Hacían rap En la calle Así que también Mucho En ese sentido Si calle Pero Lo único que Drogas Por ejemplo Solamente Marihuana Pero Ahí allá Lo probé Más que nada Ya También una parte Que creo que dijo No pintar Los negros De blanco De decir algo De De pertenecer A A nuestros Orígenes No sé si con eso Se refiere A aceptar El origen Que tiene uno Después dice Que él es Indio No sé si hace Referencia Que tiene Familias Y su origen Es medio Mapuche Vi la bandera Mapuche Ahí Y bueno Me parece Que eso está Muy bien Me parece Que uno Tiene que estar Orgulloso De sus orígenes Yo de parte De mi padre Mi familia Viene de Italia Pero de parte De mi madre Hay orígenes Mapuches Y yo estoy Muy orgulloso De eso Pero bueno Si sé que Hay gente Que por ahí No lo quiere Asumir O no lo Menciona Bueno Espero que Todos Puedan Asumirlo Y estar Orgulloso De sus orígenes Así que Me parece Muy bueno Muy importante El mensaje De siempre Recordar Cuál es Nuestro origen Por más Que nuestra Situación Haya Cambiado Por ejemplo Yo puedo decir Que mi situación Cambió En el nivel Monetario Pero siempre Trato de recordar De donde Vengo Que yo he estado En el barrio Que mis amigos También son de ahí Que Que he trabajado Me ha tocado trabajar En la construcción Pasar frío Pasar calor Y bueno Ahora puedo estar Más tranquilo Más cómodo Pero no hay que olvidarse De nuestros orígenes Seas cuales sean Hay que estar Orgullosos de eso Y bueno Tratar de hoy Con lo que tenemos Ser agradecidos Y no desvivirse Por lo material O por el aparentar Digamos Y no importar Tanto lo que Piensen de nosotros Se nota que Él No lo hace Está totalmente Dedicado a su música A sus ideales A su forma de pensar Así que Es muy respetable Eso Y Me parece una persona Muy auténtica Muy honesta En lo que dice Y tiene un talento Tremendo Y sabe rodearse De gente Que también Le sabe seguir Su visión Porque la verdad Que todos los colaboradores Que ha tenido Su trabajo El que hacen Es impresionante Por favor Síganme recomendando Canciones de él De artistas similares Déjenme sus comentarios Sus sugerencias Información que tengan De la canción De lo que diga Él en la canción Sea alguna frase A la que no le preste atención Que está muy buena Porque la verdad Es que a lo que Él rapea Con esta rapidez Y tira Son tantas líneas buenas Con tanta rapidez Que es imposible En una sola escuchada Sacarle todo el jugo A la canción Así que Déjenme algunas líneas Algunas barras Abajo Si es que se me pasaron Por arriba de la cabeza Y díganme Por qué piensan Que esa línea En particular A ustedes Les parece Importante Y buena Así que Muchas gracias Por mirar este video Nos vemos en el próximo Chao Há Gracias por ver el video.